Lo cambiamos de tema porque la cuenta de Twitter de Francisco Vera, el niño ambientalista, fue cerrada provisionalmente. Francisco denunció que ocurrió tras su felicitación al presidente electo Gustavo Petro. Twitter respondió a través de un comunicado. La cuenta de Twitter de Francisco Vera, el niño ambientalista, fue suspendida por la plataforma tras emitir este tuit. Felicito el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Que la defensa de la vida que hoy ganó en Colombia se manifieste en políticas a favor de la vida de todos los ciudadanos, los animales y los ecosistemas. ¿Sabías esto sobre las pilas? En un comunicado la red social manifiesta que nada tiene que ver el tuit publicado, sino que todo obedece a la forma como está creada la cuenta. Twitter exige que las personas que usan nuestro servicio sean mayores de 13 años. En algunos países si no se cumple con nuestros requisitos de edad, bloquearemos la cuenta de Twitter. Y enviaremos un aviso de nuestra parte en el cual te informaremos que necesitamos el consentimiento de padres para reactivarla y continuar usando nuestro servicio. La plataforma tiene disponible este formulario que obligatoriamente tendrá que ser llenado por los padres de familia. Del menor que crea la cuenta en el que se pide la tarjeta de identidad, entre otros documentos como la autorización de los acudientes. Recordemos que los menores de edad deben usar las redes sociales bajo supervisión de sus padres o de un mayor de edad responsable, tal como lo ha abanderado el Mintic en programas como Entic Confío. Por su parte, Twitter exige que las personas que usan esta red sean mayores de 13 años. Si se llega a verificar que hay un perfil usado por un menor de 13 años, pues esta cuenta puede ser suspendida. Gran responsabilidad de la suspensión de cuentas es del algoritmo, que apenas le llega un reporte de cualquier usuario, revisa si el incumplimiento de la política es cierta o no. En este caso, se verificó si la cuenta de Francisco estaba creada con los consentimientos anteriormente descritos. No está previsto que a una persona, no importa su edad, le puedan cancelar la cuenta, bloquearla o sacarla de circulación por expresar una opinión política ni en Colombia ni en ningún país del mundo. Francisco Vera y sus acudientes podrán pasar la solicitud para restablecer su cuenta. Francisco solo espera seguir emitiendo el mensaje de concientización sobre el cuidado del planeta. En esta botella tengo pilas que ya perdieron su carga y esto yo lo llevaré luego a un centro de acopios.